¿No te podemos quedar mal? No, y mucho menos ahora, que queremos también construir ese milita amor. Tenlo bien bonita si te lo quiero. No sé, ¿verdad? Buena. Qué pena interrumpir, entrar así. Pero estuve preguntando allá afuera y nadie me contestaba. Señora Nabel, y ese milagro estoy por acá, que debemos el honor de su visita. Bueno, estoy viniendo temprano porque quedé con Pedro Miguel en hacer una vuelta que me va a acompañar y... No lo veo, está por aquí. Lo que pasa es que mi papá salió temprano y dijo que tenía que hacer lo correcto. Yo no sé, así dijo. ¿Qué quiso decir con él si está en el río? Ay, doña, mire. Ya yo estoy aburrida con tanto cuento con Pedro Miguel para arriba, Pedro Miguel para abajo. Usted lo acaba de decir. Mire, la única vida que ese hombre tiene es el río, usted verá. Bueno, entonces voy al río a buscarle, que me explique. Que tengan buen día. Permiso y bienvenida por aquí cuando quieran. Abuela, no fuiste muy grosera, abuela. No, y lo que le falta. Niña. Niña. Sí, niña. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, doña, dígame. ¿Has visto a Pedro Miguel? ¿Estaba por allá? Sí, sí, señora. Ya lo dejé en la canola. ¿Y tú qué estabas haciendo por allá? Ah, es que yo también pesco. ¿Y lo estabas pescando a él? Vean pues. ¿Por qué qué más hacías tú ya con Pedro Miguel? Yo no sé usted qué es lo que se está imaginando, pero yo le voy a decir una sola cosa, oye. Usted en la vida tiene que aprender a respetar. Porque es que yo soy una mujer que acaba de embudar y todavía le estoy volando a mi marido. Yo no estoy pendiente de andar reda con mi niño. Hágame el favor y respeta. Es que respeta eres tú. Te estás escuchando como me hablas. Además, ¿me estás dando alguno indirecto o qué? Yo ninguna. Pero es que si le tengo que decir algo de frente, se lo digo. Y si me voy a meter con alguien, lo hago de frente también, oye. Porque yo no tengo necesidad ni de andar ni con misterio, ni con mentira, ni con mi hijo o con nadie. Ay, yo sé. Eh, ¿tú crees que yo me voy a rebajar a tu nivel? Pues no, no estás ni tibia. Porque tú para mí eres como un cero de la izquierda, alguien que no vale nada. Así que andate a vender tus pescados. Ah, quieto y mucho que sé. Muchas gracias y que encuentres lo que estás buscando. Pero también te buscamos aquí. Buenas, señora Carmen. Esa limonada son partados, señorita, que están en esta mesa. Buenas. Una mojarra, me dijeron. Bueno, listo. Buenas, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal nos trata este día? Oye, ¿y Nereo? Ah, no, el señor Nereo no se encuentra. ¿Y eso qué le pasó a mi compadre? Lo que pasa es que está incapacitado. Anda, que vayna. Dígale que lo aprecio mucho y que le deseo que se mejore pronto. Ay, claro que sí. Yo le digo, pero bueno, entonces cuéntenme ustedes qué van a pedir. Para mí Chuleta de ser. Para mí lo mismo. Claro que sí, ya mismo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Angelito? ¿Qué tal? Qué majo, está bien. Qué majo, está bien. Claro que sí, como siempre. Se viró el combo completo. ¿Qué tal, Levis? Bueno, muchachos, ¿y qué se les ofrece? Me extraña, muñeca, lo mismo de siempre. Tres filés miñón. Bueno, ¿y tres frías? Bueno, será por ahora, porque yo sí quiero repetir. ¿Traigo una hambrona, manito? No. Ve, Angelito, las tres frías sí tráetelas ya, porque tengo el galillo seco y lo que voy a hablar es cháchara. Mira, ve, con esto correrás. Ya te las traigo. Será gorrero ahora de comida, pero cuando tú corres música, ¿qué? Ahí, ya estamos a la par. Ote, ote, ote. Ote, ¿qué? Bueno, mi amor, fila, que estoy arrancoso. Mira, dos chuletas de cerdo para comenzar, una mojarra y lo que siempre piden tus amigos. Oye, muñeca, tráete ahí tres filés miñón. Oye. ¡Pello! 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 Oye, ¿me podemos hablar? Ajá, Anabel, ¿y tú qué haces por aquí, ah? Ajá, ¿qué hago por aquí? Buscándote como loca por todos lados. ¿Qué es tu casa? Para que fuéramos a la finca y me dijeron que estabas en el río, haciendo lo correcto. Lo que estoy haciendo, Anabel, ¿no ves? No, pero explícamelo, porque no entiendo. ¿Lo que estoy haciendo? Sí, lo que estabas haciendo. Para ti lo correcto es irte detrás de cualquier pollera sucia que ves por ahí. Y lo digo por tu vicinita que estaba aquí contigo, ¿oíste? La que tiene cara de sonza, pero que se nota lengua, que es calenturienta. Eso es lo correcto para ti, bajarme al nivel de esa mujer. Espera, Anabel, ¿tú qué es lo que estás inventando, ah? En cambio yo sí tengo una verdad que decirte, que yo no voy a cambiar, ¿oíste? Porque yo no me voy a convertir en un señorito simplemente para darte gusto a ti. Ve, Anabel, tú tienes que entender que yo nací pescador. Yo quiero este río, este río me quiere a mí. Ya, gracias a este río yo he sacado adelante a mi familia, Anabel. Bebé, ¿qué es lo que le pasa al bocachisco, bebé? Él como que se fue al matadero a buscar la carne. Y yo con hambre embuché el cerveza y ese miñón de morado. Bebé, vení acá. Bebé, decíle al marido tuyo ese que se apure con la comida, o es que me va a tocar meterme allá a la cocina para pararla a mí. Ay, hombre, muchachos, que miren, este restaurante está testeado de gente, ah. Y bueno, Miguel está solo allá adentro. Pero ya yo vuelvo a la cocina y veo para ver qué es lo que está pasando con el plato de ustedes. Y vas a volver, volver con los platos. No, Anabel, tengo ya gastritis del hambre, bebé. Ya, 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 pelado, ya, voy a averiguar, ya se los traigo. ¡Sasar! ¡No! ¡No! ¡Eh, qué humoral! ¡Qué humoral, bebé! Ay, amor, gracias por salvarme. Si no hubiera sido por ti, hubiera quedado más carbonizado. Dejá, Camil, ninguna cosa. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Tú me dijiste que estabas más afilado que quizás quién. Ay, mi vida, yo tenía todo preparado, pero de pronto esto se prendió en llamas y yo no sé. Ajá, morale, ¿y qué? ¿Cómo va lo nuestro? Se demora. ¡Uy, qué humoral! Ajá, ¿me vas a sacar los platos, sí o no? O me voy para otro restaurante. Ey, pote, pote, coja la suave, Quique, aguanten un momento. Yo estoy haciendo las mejores cosas para ustedes. Tú sacando los cortes más gruesos, pa' que te chupen los dedos. ¿Y entonces qué está pasando aquí, Quique? Esta vaina está jodida aquí, yo me voy. Ey, pote, pote. Es que tú vas para el cielo y vas pataleando. ¿A quién no le gusta cambiar para mejor? Si la gente lucha toda su vida para lograr las cosas y el cielo a ti y la vida te la está dando y tú estás pateándola, ¿qué te pasa? Es bello. Yo lo único que quiero es que tú tengas algo mejor. Que puedas trabajar en una cosa donde no te partas el lomo como lo estás haciendo aquí, curtiéndote el cuero con el sol. No, que tú seas alguien en la vida, es lo que quiero. ¿Eh? Ah, sí. Ah, sí, Anabel. Bueno, mira, ¿eh? Mira. Es que yo pasé un alguien en la vida, como tú dices. Yo necesito cambiar de sombrero, cambiar de camisa, cambiar de pantalón y cambiar de zapato. No, Anabel, porque ya yo soy alguien. No, señor. Yo te quiero cambiar a ti porque te quiero, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Sí, ya, ya, esto se supo. Yo quiero caminar en el mismo camino contigo, que lo mío sea tuyo. Oye, oye, mira lo que estamos haciendo, hablando aquí en un río, tú allá y yo acá, no. Yo quiero que tú vayas esta noche a mi casa y que hablemos y que definamos qué es lo que está pasando entre los dos. Ven, mírame. Yo te voy a estar esperando. Y si tú no vas, entonces yo voy a entender qué fue lo que pasó. Muchachos, acabo de sacar un pase. Sí. Pero tremendo. Si vos te pases, pues pones en una canción. Sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo no voy a ir para calmar la hambre. ¿Cómo te parece, va? ¿Cómo te parece, va? Tocas, tocas, padre. Bueno, lindo, compadre. ¡Ay! ¡Anda! ¿Quién iba a pensar que con solo verte me iba a enamorar de ti? ¿Quién iba a esperar que sin conocerte tú te ibas a meter en mí? Ay, ¿qué pasó con los filé, miñón? ¿Qué te dije yo? Ay, pote, ya viene lo tuyo, hombre. Sí, bebé, pero apurate, apurate que estoy ensambriado. Ay, ya, hombre, ya te dije esto. Déjame la picada.